Para empezar el día, Ciudad Obregón Buenos días, hoy martes 5 de abril, estas son las noticias más importantes Roban una unidad de valores entre Vacum y Vicam en la carretera internacional La unidad fue recuperada horas después en Estación Corral Encuentran 10 cuerpos en diversas fosas clandestinas este fin de semana al sur de Sonora Los colectivos trabajaron en Terras y San Ignacio Río Muerto Multan a comerciante con 3 millones de pesos por tener una bandera de publicidad por fuera de su establecimiento Y el alcalde asegura que todo se trata de un error Mujer casi aborta por los drenajes colapsados que hay en su comunidad Se trata de una obra no terminada de la administración anterior Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias Sur de Sonora Para empezar el día, Ciudad Obregón ¡Gracias! ¡Gracias!